Esto es para ti, tan solo un hoyen de regalo, en agradecimiento al mas grande que tu me has dado, la vida. Manantial de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito de cielo en mi sentir. Has sido madrecita, tu existencia bendita, para el niño que aun soy para ti. Lo que pueda decirte madre, siempre poco será, mas soy parte de tu sinceridad. Hoy con ella en mi alma madre, yo te quiero decir, que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar. Te amo, mamá. Amo. 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 Amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar. Amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar. Te amo mamá. Amo tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar.